Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy estoy aquí, estoy en mi casa y ahora vamos a dar un salto y nos vamos a desplazar a Andorra donde mi hermana Miriam nos ha preparado una receta increíble que os va a encantar. Además, al final del vídeo voy a poner unas imágenes de cómo les enseñan a hacer esta receta a los niños en el cole. Por las fechas creo que igual ya estáis un poquito encaminados. Bueno, mi hermana va a hacer panillets y mi sobrina mía en el colegio también los hacen y les hacen hacer la receta. ¿Queréis ver cómo queda? No os perdáis el vídeo porque al final vais a tener la receta de los panillets de mi sobrina mía. Vale, 175 gramos de azúcar, de eso que es almendra molida, ¿cuánto? 250. 250 de almendra molida. ¿Qué vamos a hacer panillets? Luego lo explicaremos todo ahí bien. ¿A remover? A remover. ¿De vos crees que nunca he hecho panillets? Pues mira, es súper facilito la verdad. Yo tampoco lo había hecho pero con las niñas me he acostumbrado. Cuando el Jorge iba al cole aquí hacían panillets en el cole. Sí, sí, sí. Y siguen haciendo. A mí no me gustaban, pero mira. Al final damos a fuerza de comerlos. Mi jefe cada año, cada año, cada año traía panillets. Y claro, cada año me comía un panillet porque pobre hombre, no los traía con toda su buena fe. Y me acabaron gustando. Y estaban precios de... hay que hacerlos en casa. Hombre, ya es que de por sí la harina de almendra está cara, ¿eh? O sea, la almendra molida ya está cara. Bueno, la almendra tan sí está cara. Y los panillets ni te cuento. Patata chafada. ¿Cuánta patata has puesto? Más o menos. Un par de patatas pequeñas. Sí, pero no las gastaré todas, ¿eh? Normalmente con una patata medianita ya hay para esta cantidad. Pero como se hace un poco a ojo esto, según veis la textura de la masa. ¿Y por qué? Yo tengo aquí que voy a echarle más. Que tenga ahí ya... más harina con azúcar ya mezclada. Ah, vale. Entonces, lo sabemos ahí. Ahora es que esta receta ha surgido de la casualidad. Voy a hacer panellets para mañana el trabajo, que es mi cumple. Pues yo te grabo. Vale. Siempre con la cámara a punto. Tan fácil. Hombre, así se hacen los canales de YouTube. Bueno, y así realmente aprendo, porque es que en la vida he hecho yo un panellet. Pues yo no sabía que se horneaban. Yo pensaba que una vez que los rebozabas te los comías. Y no, no, resulta que hay que hornearlos, ¿ves? A poco, 15 minutitos. A 180 grados. Ahora encenderemos el horno. Y ahora mezclas la patata. Vale. Mira que le gusta a la tía hacerlo de ver, ¿eh? Vale. Es cuando hay que meter la mano, ¿no? Esto se puede hacer con las manos, pero a mí, la verdad... Te pasa como a mí, no te gusta meter la mano. No me gusta. No te gusta meter la mano. Entonces, pues mira, yo la voy a hacer. Parece que no se va a ligar nunca, pero sí, ¿eh? La patata acaba chupando toda la almendra. Porque está húmeda. Bueno, al fin y al cabo es almendra, azúcar y patata. Sí, ya está. Ya me las tengo que en verdad, para hacerle luego... Las formitas, las bolitas. Las bolitas, ahí está. Tú como yo, no te gusta manosear la comida ni nada. Yo tampoco, ¿ves? Eso se mata que se puse. Bueno, ves que da todavía un poco... Porque le he echado más patata, porque yo aquí tengo harina y azúcar mezclada de los panellets que hice... El otro día. Antes de ayer. Porque es que realmente los he interesado. Y como quiero hacer bastantes, que en el pueblo son unos golafres... Pues... Pero qué buen rollo, tu cumple llevas panellets. Sí, todo el mundo lleva algo para su cumple. Normalmente el día del cumple de alguien siempre hay desayuno. Y tú como estás en época de panellets, pues llevas panellets. Claro. Pues yo seguramente haría una quiche y una coca. Un bizcocho. Yo creo que hice quiche también. Bueno, pues según me da, pero... Hoy tenía para hacer panellets y me parece fácil y cómodo. Esto ya empieza a tener la textura. Ya para lo que queda... Creo que lo vamos a apurar. Pero sí, para los 250 gramos de harina y 175 de azúcar, una patatita. Porque tiene que quedar así... Que luego puedas hacer la forma de la... Que parezca harina mojada. Tiene que quedar para hacer bolitas, ¿no? Y que se aguanten. Eso mismo. Ahora aquí... Ahí, eso nos cae. Viene lo divertido, porque haremos normales y de café y de chocolate. ¿De café? Entonces, vamos a separar un poquillo aquí mismo, para hacer unos poquillos de café. Bien, este... Los de chocolate. Los de chocolate. Y lo que queda... Los de toda la vida, normales y corrientes. Ahí está. De una y coca. Vale. Y arriba. Y arriba. Y arriba. Caca. Ya, una cucharadita solo. Es bastante fuerte este cacao, así. Porque es puro. Voy a probar qué tal queda, pero es que es muy fuerte. Sí, sí, ya está prácticamente todo pringado de cacao. Siento que como esto lleva mucha azúcar. Pues tengo receta de la Ruth de la Navidad pasada que estuvo, que grabamos una receta. Y ahí la tengo. Se lo faltabas tú. El papá también grabó una receta. La mamá ha grabado... La mamá ha hecho varias. La mamá ha hecho varias y este viaje también ha grabado dos. El tío Juanpe ha grabado receta. La Nilda ha grabado receta. ¿Faltabas tú? Pues yo te saco las manos. Yo no saco las caras y no me dan permiso. La verdad que soy vergonzosa, ¿eh? Ya me molaría animarme y hacerme hasta un canal, pero... Una que no tengo tiempo y otra que soy muy vergonzosa. Pero bueno, tengo la misma cara que la Eva. Solo que es morena. Y más joven y sin arrugas. Café. 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 Lo mismo. Una joradita. Puedes hablar, Eli. Estamos grabando para YouTube una receta. No estoy sacando caras. Dime. No te voy a hacer la receta, George. ¿Por qué? ¿No sabe dónde está? Sí, pero como... Es verdad. Creo que en el recibidor me he dejado... El de café es que tampoco se va a hacer, pero es muy fuerte. Que tengan un ligero gusto, ¿no? Sí, un aroma. Más que nada. Si te comes el postre con el café incluido. Ahí está. Bueno, es descafinado, ¿eh? Son actos para niños. La vida había visto yo panellets de café, ni de... Bueno, los normales, los de piñones. Los de almendra cuadraditos. De piñones, dice, el sábado podéis poner la foto, si quieres, cuando hagas el vídeo. Pero ahora no voy a hacer porque 60 gramos de piñones... Valen un pastón, ¿eh? Le costaron casi 5 pavos. ¡Buf! Así que no he comprado más. Dice porque... A tu cuñado le encantamos de piñones. Pero como esto no se lo va a comer el cuñado sin piñones. Ahí está. Ahora hay que probar. ¿Qué tal? Vale, a ver, me gusta el café está perfecto. Y ahora hacer bolitas, venga. Y aclaro las bolitas. Y hacer bolitas. A esto ya tú les das la forma que quieras, ¿eh? Ahora viene la parte divertida. Pringarse. ¡Ay! No piensas que he pringado mucho tampoco, ¿eh? Oh, mira qué bolitas. Ah, pero van a salir un montón, ¿eh? Los de café los vamos a hacer así, más aplanaditos. Esos son los de cacao. Esos, cacao. Bueno, pues eso, los de papá. Hoy los de papá, los de cacao. Y aún, mira, con la patata que le he echado, aún hubiera hecho falta un pelín más de harina del mundo. Pero bueno, están bien, ¿eh? No se pegan ni nada. ¡Vamos! Ahora los de café. Ahí estén, le hacemos un agujerito ahí en medio. ¡Ah! Bueno, iréis ruido de fondo, pero es que se está llenando ya la casa, ¿eh? Al olor de los panellets. Pues no lo van a probar. Si tuviéramos granitos de café, pues le pondríamos de esos de chocolate, le pondríamos... Ah, chispas de chocolate. Sí, de esos que parecen granitos de café, pero son de chocolate. No, que engorda demasiado. El otro día le puse malpises. ¡Oh! ¡Qué chulo! Quedaron un poquito. Pues hala, continuamos. ¿Cuándo? Eh, ahora se pintarían con huevo o solo con yema de huevo. Yo no los pinto porque hay una compañera de trabajo que es intolerante. Y quedan estupendos sin pintar, ¿eh? Al horno, 180 grados, 15 minutillos. Al horno calentito. Yo lo paro a los 10, pero luego siempre le hacen falta 5 minutos más. Han pasado los 10 minutos y los vamos a poner, porque aún están un pelín blanditos. Por fuera se tienen que poner más de 5 minutitos más. ¿A enfriarlos? A enfriarlos, ya mira, están un pelín tiernitos. Pero cuando se enfrían, se secan. ¿Y estos ya son así, tal cual? Estos ya son así. Vale, ahora vamos a pasar los otros. Ahora hacemos los de coco. ¿Puedo? No, pero. Vale, es lo mismo. Hace la bolita, lo rebozas en el coco o primero le tendrías que poner el huevo. No, luego lo pintas con el coco. Ah, vale. Pero bueno, en este caso no los vamos a pintar. Y ahí se puede poner coco, piñones, lo que quieras. Bueno, lo que quieras que sea. Bueno, pues luego lo rebozaremos en harina de... En trocitos de almendra. Y pues también los puedes rebozar en piñones. Yo hago trufas, no. Los piñones más que rebozarlos hay que pegárselos. Bombones. Bombones de trufas. Yo lo que tengo que probar es tu pastel negra y la seca. El pastel negra. Mi tía la salte, pero de hecho, volate. Yo lo hice la Navidad pasada, la anterior lo hice el de café. La pasada, que estuvo la ruta ahí en Cullera. Pues le gustó la Navidad en Cullera porque este año dice que repite. La ruta está muy vieja. 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 Ya tienes que pedir. Vale, ahora los de almendra. Así han quedado los primeros. Luego nos ponemos todos juntos y hacemos una super mega foto. Ya están todos los de coco y vamos con los de almendra. Esa tiene que tenerse la razón. Los de piñones no se pegan tan fácil, los piñones, ¿eh? Es más rollero, la verdad. La almendra tiene que estar muy buena y más... A ver, que la almendra no es barata, pero por lo menos más económica que los piñones. Y ahora la última tanda al horno. 180 grados, 10 minutos primero y 5 después. Qué buena pinta. Bueno, pues así han quedado los panellets de mi hermana Miriam. Que se los va a llevar mañana al trabajo, que es su cumple. Vale. ¡Suscríbete al canal! Bueno, y si os ha gustado el vídeo, por supuesto, darle al like, compartirlo. Suscribiros al canal. Que, bueno, ya sabéis que siempre que puedo, este mes ha sido un mes de cocinar. Mi tío, mi tía, mi madre, mi hermana. Ha sido un mes de cocina con familia. Ha sido un mes muy bueno, muy bonito para mí. En este proceso que estoy pasando ahora. Que, bueno, si no os habéis ido a mi canal principal, Eva Vlogs, y ahí podéis verlo. Que me ha llenado de energía, que me ha llenado de ganas. Y que aquí sigo luchando cada día por comer. Muy bien, muy bien, muy bien. Y muy llano. Ser felices. Y hasta el próximo vídeo.